¿Qué significa que el 1 de febrero, como el 1 de febrero, esta marca, nos 10 años como ENVI, nos está donando 10 mil florín total en el premio? Entonces, una suma total de 10 mil florín, es decir, lo que queda repartir en 10 clientes, que gana mil florín, es decir, lo que participa automáticamente si el cliente dice itar. Y no matter qué servicio, si es el teléfono fijo, celular prepagado, celular postpaid, internet, wireless broadband, cable TV, si va a registrar en el setar, si es el número, cualquier servicio, va a participar automáticamente en el premio de 10 mil florín. Entonces, nos lo está repartiendo 10 mil florín total en el premio. Y hay también, tu cliente que viene a CETAR, hay y mañana, o cualquier tele shop, o CETAR store, nos lo tiene 10% de descuento. Arriba nos productos, de sea, que va a comprar un celular, un modem, o va a comprar un mi-fi, un dongle, cualquier producto de CETAR, va a tener 10% de descuento. Para los clientes prepagados y clientes de teléfono de casa, también nos está ofreciendo tarifas más buenas, arriba actualmente, va a llamar, va a dar 10 cent por minuto. Entonces, hay gente al día, va a llamar para 10 cent por minuto. Y para el cliente de Postpaid, ya, no lo hagan con, sabe, el 1 de februario, entonces, tú hagan un bundle completo. Por minuto de la bundle, no, lo hagan descuento, hay. Entonces, va a tener esa llamada de CETAR para CETAR, completamente gratis. Ten al máximo, así, tipo, bundle. Entonces, es aquí para el cliente de Postpaid. Y, es aquí la marca, mi-fi, se trove, inicio de turnos de campaña en CETAR y nos lo queda anunciado durante el año. Nos va a decir, Tour Luna, premio, una nueva visa, tarifa especial, promociona. Y también, como ciudadano, mi-fi, se corporativo, dos partes de la comunidad de Aruba, nos lo está contribuyendo también en un proyecto educativo, repitiendo, educativo, que también, durante el transcurso de año, nos lo anunció para sobre el año 2003, esta marca con un año de celebración con nuestra comunidad de Aue. Un día más, mi querida, llama, Danki. Me tocó ahora, 10 años a pasar, nuestra comunidad con el lema CETAR de Botanbe. Y me tocó ahora, 10 años a pasar, y te, ahí, inda, el lema Eita, Masha Fuerte, mes, para sobre CETAR de Botanbe. Danki. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!